¿Quién fue el presidente más joven de nuestro país? Saludos mis queridos amigos, iniciamos una clase más de historia. En la anterior oportunidad revisamos los presidentes de mayor edad en acceder a la primera magistratura de nuestro país. En esta oportunidad te he traído una lista de siete presidentes también para revisar quién fue el presidente más joven. Te recuerdo que la anterior vez habíamos visto presidentes de todas las épocas, pues también vamos a revisar en esta oportunidad presidentes de varias épocas de nuestro país. Hoy estamos con el profesor Amílcar Centeno desde la ciudad de Cochabamba. Él es licenciado en Ciencia Política. Cuenta con un diplomado en Comunicación, en Docencia para la Educación Superior. También es docente de Historia Universal y Boliviana. Si quieres contactarlos, aquí te compartimos sus redes sociales. Ahora sí, empezamos con Cristo TV Online. Empezamos nuestra revisión entonces de estos presidentes más jóvenes. Pero antes de empezar, como la anterior oportunidad, igual te pregunto, ¿cuál crees que será la mínima edad para acceder? O sea, ¿cuál crees que ha sido presidente y con qué edad entró a la presidencia? Según la Constitución Política del Estado, en la actualidad, para ser candidato a presidente necesitas 30 años de edad. En la anterior Constitución encontramos que para ser candidato tendrías que tener 35 años. ¿Qué edad tendrán estos presidentes? Empecemos, empecemos con el séptimo puesto. En el séptimo puesto encontramos a Hilarion Daza. Hilarion Daza es recordado por ser el presidente durante la Guerra del Pacífico. Él accedió al poder en 1876. Y cuando accede en 1876, pues él tiene 36 años de edad. Con 36 años de edad se convierte en el séptimo presidente más joven. Obviamente, si tú te pones a pensar en la idea de juventud, pues vamos a tener presidentes más jóvenes. Pero él fue el séptimo presidente. Un poco polémico por su participación en la Guerra del Pacífico. A él le tocó vivir un tiempo duro de la sequía de 1878, que siguió una peste, una peste tremenda en nuestro país. Y pues Bolivia estuvo obligada a cobrar el impuesto de los 10 centavos con el que se iniciará la Guerra del Pacífico. Él toma la decisión, después del ataque Antofagasta, de declararle la guerra a Chile. Y con él, entonces, es que Bolivia participa de la Guerra del Pacífico. Entonces tenemos a Hilarion Daza con 36 años. Vamos a continuar y en el sexto lugar tenemos a Gualberto Villarruel. Gualberto Villarruel nace en Villa Rivero, en Cochabamba. Es de la generación de los llamados oficiales del Chaco, de la generación del Chaco. Él participó precisamente en esta contienda. Fue un destacado militar de la época. Y él pertenecía a una logia militar llamada Radepa, Razón de Patria. Con esta logia y la alianza con el MNR en 1943, él va a acceder al poder. Él va a tener una famosa frase. Esta famosa frase que dice que no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Durante su gobierno se va a caracterizar por ser un gobierno de corte popular. En este gobierno, por ejemplo, se va a realizar el primer Congreso Indicional de Bolivia, en 1945. El inicio de la organización sindical campesina. Pero además de eso se van a dar medidas como, por ejemplo, la abolición del ponguaje. Dentro de su gabinete vamos a encontrar a varios y destacados miembros del MNR. En la anterior oportunidad que revisábamos los presidentes de mayor edad, te hablaba de Hernán Silesuazo, de Walter Guevara Arce, de Víctor Paz Estensoro. Ellos van a participar en el gobierno de Gualberto Villarroel. Y Gualberto Villarroel va a terminar su gobierno de forma muy trágica, hay que decirlo. Sufre un levantamiento popular. Toman el palacio, lo linchan. Si es golpeado, es arrojado del segundo piso del palacio de gobierno. Y posteriormente, en una muestra de brutalidad, lamentablemente va a ser colgado de uno de los faroles de la Plaza Murillo en La Paz. Tenemos entonces en el sexto lugar, con 35 años, a Gualberto Villarroel. Pero continuemos esta revisión. ¿Quién estará en el quinto lugar? En el quinto lugar, encontramos a Jorge Córdoba, presidente de 1855 a 1857. Jorge Córdoba, un dato interesante. Él va a acceder al poder por unas elecciones. Unas elecciones que mucha gente calificaba de fraudulenta porque él era el yerno de Manuel Isidoro Belsu. Manuel Isidoro Belsu se jactaba de dejar el gobierno a su yerno después de unas elecciones. Es decir, él decía, en esa época que había muchos golpes de Estado, él estaba orgulloso de entregar el poder a alguien por la vía democrática y no un cambio por golpe de Estado. Pero aún así, este gobierno va a quedar marcado por eso de que él era el yerno de Manuel Isidoro Belsu. Con 33 años tenemos a Jorge Córdoba, que va a sufrir un golpe de Estado. Precisamente un dato interesante es que él saca de la cárcel a varios grupos políticos para que no protesten. Entonces él dijo, vamos a hacer, voy a demostrarles que soy un buen tipo y saca de la cárcel a varios grupos, entre ellos un grupo llamado Los Linaristas, que terminarán dándole un golpe de Estado y accederá José María Linares después de Jorge Córdoba. Tú también puedes ser parte de Cristo TV Online. Aquí te dejamos los contactos. Pero continuemos, continuemos con esta revisión. Tenemos en el cuarto lugar a otro destacado militar héroe de la guerra del Chaco, de esta generación de oficiales del Chaco, Germán Buch, Germán Buch Becerra, con 33 años también. De hecho, un dato interesante que también lo diremos al final es que la mayoría de estos presidentes son militares, ¿no? Y él también accederá por golpe de Estado. De hecho, él da dos golpes de Estado, sí. El primero en 1936, con el que accede Toro, ¿no? Que era su superior. Y después, un golpe de Estado, entre comillas, aunque fue más un cambio con el que él accederá en 1937. Entre sus obras más destacadas tenemos, por ejemplo, la nacionalización del Banco Central de Bolivia, ¿no? Tenemos también que las divisas de los varones del estaño, el 100% de las divisas van a pasar a los fondos del Estado, es decir, al manejo del Estado. No es que se le está quitando su plata, sino que solamente el Estado iba a administrar. Hay muchas teorías sobre su muerte. De hecho, él tenía un temperamento muy fuerte. La versión oficial es que entró una madrugada a su despacho, agarró su arma y se voló la cabeza. Esa es la versión oficial. Sin embargo, hay muchas teorías que apuntan de que precisamente por las medidas populares que él tomaba, él fue asesinado por la oligarquía de ese entonces, ¿no? Bueno, la versión oficial es que él muere producto de un disparo y de un suicidio, ¿no? Bueno, continuamos con nuestro ranking, con nuestro top 7 de presidentes más jóvenes y en el tercer lugar encontramos a Pedro Blanco. Pedro Blanco es tristemente célebre por ser el presidente que menos tiempo va a gobernar Bolivia. Va a gobernar solamente 5 días. Algunos libros dicen 6, otros dicen 5 días. De hecho, para ser más exactos, del 26 de diciembre de 1828 al 1 de enero de 1829. Por eso tenemos acá la fecha de 1828-1829. Pedro Blanco está en medio de un tremendo problema porque Perú está amenazando con invadirnos en esa época. Bolivia había nacido a la vida independiente en 1825, cuando asume Sucre ya se consolida nuestra independencia, pero hacia 1828 Perú no estaba muy de acuerdo con la idea de este nuevo país y entonces va a recibir el apoyo de varios generales bolivianos, entre ellos el mismísimo Pedro Blanco. Pedro Blanco va a colaborar con esta invasión que ya se venía a venir. Varios de los generales de esa época se ponen de acuerdo y deciden derrocar a Pedro Blanco que claramente favorecía intereses pro peruanos. Mientras él intentaba escapar, va a ser asesinado. Bueno, lo van a ejecutar mientras él intentaba escapar. El presidente que menos tiempo gobernó, Pedro Blanco. Y bueno, también entra en nuestro top de presidentes más jóvenes en el tercer puesto. Y en el segundo puesto, ¿a quién tenemos en el segundo puesto? En el segundo puesto tenemos a José Miguel de Velasco, que también, al igual que Víctor Paz Estensoro, va a gobernar varias veces, pero vamos a agarrar su primer gobierno. De hecho, su primer y segundo gobierno ya serán uno de los presidentes más jóvenes. Él va a gobernar cuatro veces, como dijimos, y él va a asumir la presidencia con 32 años en 1828, precisamente antes de Pedro Blanco, que acabamos de ver. Con 32 años, destacado héroe de la Guerra de la Independencia, va a continuar después de que el Congreso aceptase la renuncia de Antonio José de Sucre a la presidencia. Después de Antonio José de Sucre, entra Urdiminea. Y el Congreso, al aceptar la renuncia de Sucre, pues admite ahora a José Miguel de Velasco, que de hecho, dato interesante, no fue nombrado presidente. Lo que pasa es que el Congreso eligió de presidente a Andrés de Santa Cruz, pero Andrés de Santa Cruz no estaba en Bolivia. Y como Andrés de Santa Cruz no estaba en Bolivia, y había que esperarlo un momento, entonces es que va a asumir José Miguel de Velasco hasta que llegase Santa Cruz. Y para completar esta historia, después, como no llegó Santa Cruz, pues el Congreso elige a Pedro Blanco. Y como Pedro Blanco se notaba claramente que era pro-peruano, pues después el Congreso volverá a nombrar a Santa Cruz, pero tampoco llega. Y en el segundo gobierno, si es que todavía no te has perdido, en el segundo gobierno, pues asumirá otra vez, hasta que llegue Santa Cruz en 1829, va a asumir otra vez José Miguel de Velasco. Completando así, en su primer gobierno, 32 años, y en su segundo gobierno, 33 años, en el segundo presidente más joven de nuestra historia. Muy bien, entonces continuamos. Y en el primer lugar, ¿quién será el presidente más joven de Bolivia? Pues en el primer lugar, con 30 años cumplidos, cuando asume en 1825, Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre asume, después del primer presidente de Bolivia, que fue Bolívar. Cuando Antonio José de Sucre asume el gobierno en 1825, pues él tiene 30 años cumplidos. Él había nacido el 3 de febrero de 1795, en la ciudad de Cumaná, Venezuela. Sí, nuestro presidente más joven, entonces será el venezolano Antonio José de Sucre. Considerado uno de los padres de la patria, junto con Bolívar, las obras que hace Sucre, van a ser muy destacadas al organizar la estructura del país. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué Bolivia tiene departamentos? En otros países, por ejemplo, se llaman estados, o se llaman provincias, pero Bolivia tiene departamentos. Este es el ordenamiento que fija Sucre desde 1826 hasta el día de hoy. Durante su gobierno, él va a dividir Bolivia en cinco departamentos, después creará uno que será Ororó, pero gracias a él, hasta el día de hoy, tenemos esta figura de departamentos. Va a estructurar también la educación, va a crear colegios, centros de enseñanza, va a promulgar la primera constitución política del Estado, por ejemplo. Entonces, la obra de Sucre no solamente es destacada desde el lado de que nos dio libertad, sino que también la obra destacada de Sucre es porque es un verdadero organizador de la joven nación boliviana y del joven Estado que estaban haciendo en esta época después de esta dura guerra de la independencia. Entonces, en el primer lugar, con 30 años, Antonio José de Sucre. Y bueno, vamos entonces a revisar, igual que revisamos la anterior oportunidad, revisamos los presidentes de mayor edad, pues ahora revisamos y vamos a ver estos siete presidentes de menor edad. En el séptimo puesto, Hilarion Daza. Hemos visto que Hilarion Daza tiene 36 años. En el sexto lugar está Gualberto Villaruel con 35 años. En el quinto lugar, Jorge Córdoba con 33 años. Con la misma edad, Germán Buch, con algunos días más. Pedro Blanco en el tercer lugar con 33 años. José Miguel de Velasco que asume la presidencia con 32 años. Y en el primer lugar, para que no se diga que los jóvenes no saben gobernar, uno de los presidentes más destacados de nuestra historia, Antonio José de Sucre. espero que te haya agradado esta presentación de los presidentes más jóvenes. Espéranos para una siguiente presentación. Vamos a seguir revisando estas curiosidades y esto que es muy interesante. Nuestra historia y la historia universal. Conmigo, hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Acabamos de conocer al profesor Amílcar Centeno de la ciudad de Cochabamba. Él es licenciado en ciencia política. Cuenta con un diplomado en comunicación en docencia para la educación superior. También es docente de historia universal y boliviana. Si quieres contactarte con él, aquí te dejamos sus redes sociales. Y esta es su frase. Te esperamos en la próxima clase con Cristo TV Online. ¡Suscríbete al canal!